es cierto falta el aceite a este lado de aquí mira de este lado creo que a ese ahí creo que calienta mejor más aceite o así no mamá es que acuérdese que esta va a ser de dos vueltas por ley porque si le van a ponerlo de arriba no le pueden estar dando vuelta vuelta de vuelta y esta gruesa y entre más fiquita queda mejor todavía yo digo que es mejor que yo diría que es mejor que le dejaran una capita así de aceite y ahí encima echarán la pupusa para que ella sola la chicle ya está ahí mucho yo la he hecho pues que tiene mi nombre eche la eche la orgullosa orgulloso de charla es que muy alto lo hizo de alto la tiro es que mire le voy a hacer una cosa va es que usted de alto la tiro de una vez tenía que concluir así la tenía agarraba con los dedos pero ella se cayó que no puede hombre viejo no la hubiera puesto así el año pasado hubiera que chistín viejo le echaba le ponía aceite abajo no lo queremos ver chistín lo que hacía así mire las ponías le agarraba de los dedos así y la ponía más abajo y solas así así y le daba a todos los dedos no pero no lo hizo usted así sabes que pensé que el plástico se iba a pegar un poquito más la masa y no se pegó se despegó de un solo yo no la dejé ir ella fue la que se cayó y se quebró toda la casa no 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 de los dedos mire yo dije yo la voy yo la voy a echar porque camarón la va a arruinar y cabal yo la verá puesto no soy la mera mera cocinera espátula no lo que lo que pero cuando fue con dos las 18 pero hoy vamos a probar con la que compran yo pienso que este fuego está muy fuerte las está rebotando bájenle fuego porque si está saliendo mucho estamos probando probándolo o sea de que esta como es la primera prueba 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 se vale se vale se vale 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 esta se va a decir ya hoy si ya tenemos si si ajá no pero es que ay no ay se le estaba leen ríe a mí por la pupusita dije que vamos a unitar pero es que hubieran echado en un voladito para que no estén echando así pero mire esto de echarle aceite abajo también estuvo bueno porque no está pegando nada pero es que vienen traído una cosita para echarle así porque así mucho aceite se va a desperdiciar le pueden traer una brochita para echarle así quiero ver chiqui mentirosa la rajota bien decime una pupusa que salga perfecta que no salga ni siquiera así con defecto ninguna usted que no sabe usted no sabe usted no sabe esta bicha va por otro lado no porque algunas pupuseras le salen bien las pupusas vaya yo no estoy diciendo otra yo no estoy diciendo de otra hay unas que miraban que están así torteando y desde lejos también en los planes de rendero en los planes de rendero y llegó a tomarme la orden con una pupusa de ahí como se llama yo estaba en la última mesa y le hizo así y ahí empiezan a la forma de la pupusa no fíjate que yo he ido a los planes de rendero y allá son unas pupusas grandotas y bien bonitas las señoras grandísimas pero esta ya no la voy a echar usted como no que la echa otra persona sí porque esta ya no va a terminar yo era así tirada la misma mira ya tirada la hace quiero y yo la che también fue la primera no me acordaba nada eeeeeee pero es que pegaba más en el plástico y esta se despegó solita yo la llevaba así 10 horas se le cayó se quebró y cayó se quebró y cayó se quebró y cayó pero mira la llevaba plástico abajo que debe decir pero esta esta bien de delgada osea si ves esta buena porque miras esta cociendo se esta cociendo esta buena como es la vida a uno que le olvidca lo que le pasó ya tiene bastantes de cosas hace un año ya que rico esta a uno se le olvidan las cosas vea usted si de un momento a otro ajá pero que ella es por la edad también no peor ya a esta edad ya se le olvida todo a Chinova y el Alzheimer el Alzheimer ¿Cuál está? ¿Cuál está buena? Es que está bien, es engañosa Qué rico el queso Creo que la botaron una vez Ah, que le cayó a la mexicana No, es que esto es para pesar más peso Más que menos Esta es la digital Las digitales para bolsitos Para cosas pequeñas Pepeoleo, ¿por qué está listo? peperoni pey ¿Quien está haciendo la paleta? para uno nada más peperoni dale como va porfa porque ahora lo necesitamos ahí viene viene, no te lo comas sapo ya te viene sapo de todo anda comiendo hoy no anda comiendo yo estaba ya tiene que ser mínimo lo que tiene que cocerlo quemado tiene que ser una media media ay pey yo necesito la espátula y si no pues nos arriesgamos ahhh 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 que rico porque esta bien cocida si por eso ya esta cocida de abajo lo malo es que no estas pegando las orillas ay ya las quiero de garra ahí tienen que dejar los ingredientes más adentro para que peguen masa con masa para que peguen masa con masa para que huefuya si no va a quedar muy abierta mozarella mozarella hay que irnos ahí tienes mozarella dice ay no 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 ay no mira ya va ella a robarme ¡Peso mozzarella! ¡Peso! Esto no es como un sacrificio para vos. Usted sabe como yo soy obsesionada, por ejemplo a mí se me entoja las pupusas, a mí se me entoja los panes, a mí se me entoja todo. Pero por tu dieta, usted tiene que cumplir la dieta. Si vos tenés todo este tiempo estar aquí todos los días en el canal, yo te hago un barro, te lo prometo con la dieta, para que no estés por sola. Si vos comés vegetales, yo como vegetales, si vos comés... Si mire, solamente hago un tiempo de comida. No desayuno. ¿Y a dónde está viviendo ella aquí? No, aquí. Él te va a dar la comida. Mira, a él le van a cocinar y ahí te van a dar agua. No, no, porque yo le estoy diciendo que yo vaya a comer lo que come ella, menos si vos comés otra cosa. ¡Ah! Eso sí, no. Ay no, Dios mío. Cama sí, pero a usted le gusta, no se le... No, no. No, no, para sí. Pero... Ay, ahora está que no, pues. Yo no. ¡Ah! O sea, a mí no me gusta la carne, pues. Ah, ah, ok. Sí. Está bien, pero... Está bien, o no levántela con la otra. Pero si no pegó, ve esto, la tapa, ve. No está malo. Esto es una... Un plato... Un plato. Un plato. Un plato. Una que sabía que no es esa. Ay, 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 ay. Ay, no. Se durmieron con el queso, papá. Ay, ay, ay. Entonces sí me va a hacer barra. No, yo... Sí, yo... Sí te va a hacer barra, dice. Y yo sé que es difícil uno solo el bien así como usted. Vaya, por ejemplo, en la casa. Yo, en la casa solo... Todos desayunan ricos. Ajá. Con sus huevitos. A mi tía le encanta hacer sus huevitos rancheros, sus frijolitos, su quesito, crema, pan francés. Todas las mañanas desayunan rico ellos. Y yo no, yo trato de no hacer desayuno. Ajá. El almuerzo solamente como tomate, pepino y hasta ahí. Es todo. Y de ahí la cena no la hago tampoco. Ajá. Y de ahí en las tardes toman café. Qué pan dulce. De verdad no comer. Solo el almuerzo. Ajá. Pues yo me muriera a vos y no comiera. No. Yo también estoy muriendo por dentro. Ajá. ¿Te invito? Ay, yo te invito. Sí, después de la dieta. ¿Cuándo? ¿Vas a terminar la dieta? El 20. El otro mes. Ah, pues vas con todo a la vez y con la dieta. Sí, voy con todo. Vas con todo. Sí, vas con todo. Sí, vas con todo. Sí, vas con todo. Vas con todo. Mira ahora. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Andar experimentando a veces. Ay, qué rico se mira. Estoy hablando por otro sentido. Niña, me refiero. Yo te hablo de la pupusa. Me refiero que si a veces vas en un carro. Hay dos caminos. Hay dos caminos. Y vos, por experimentar qué camino te va a llevar. No, eso no es experimentar. Es curiosidad. Es lo mismo. Ajá, sí, sí. Es curiosidad. No es experimentar. Es que es bien distinto. Es experimentar a curiosidad. Ay, ponés a ver de qué estamos hablando. Fíjate Wendy. Yo sí estoy hablando porque estoy grabando. Estoy grabando y lo escuché. No sabés. Sí, escuché. No sabés de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Sí, escuché. Dile vuelta rápidamente. Pobre es con que no le pudo dar vueltas. No le pudo echar. ¿Qué pasó? Dile vuelta rápidamente. Tope esta la plancha que se caliente y lo tope bien para que se derrita. Tope esta la plancha. Bueno, no se va a pegar usted. No, pero ahí la está arrancando. Y ahí está. ¿Cómo viene el pepe? Esa va a dejar. El peperoni. El peperoni. A dejarlo. Pero ¿sabés por qué lo viene a dejar? Está bien atento. Porque se va. Viene. Viene, dégalo así. Y allá. Me esconde. Me dice el diálogo. Ya va a dejar. Me dice uno, dos, tres, cuatro, 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 tres. ¡Pum!